Su madre siempre velaba donde estaba Cuidaba de su niño y por él se preocupaba En él pensaba día, noche, noche y día Ella nunca pensaría que su hijo se dañaría Joven humilde, criado con inocencia Hasta que fue cambiando por las malas influencias Empezó el jangueo buscando divertirse Y ahora solo pensaba que quería ser un killer Lamentablemente todos en la calle quieren ser maleantes Quieren ser killer, killer Lamentablemente todos en la calle quieren ser guerreros Dile que no es fuego Dile que su madre es la que va a llorar Porque sabe que su cuerpo lo tiene que enterrar Dile que su madre es la que va a sufrir Porque sabe que su hijo ya no va a existir en la tierra No sabía de guerra, no sabía de matanza Dile que su madre de lo mismo se cansa Corre, corre, avanza, dile que se detenga La calle está dura y él quiere ser maleante Mucho le da mami y no quiere conformarse Se tira a la calle buscando rankearse No piensa en su gente, ya no piensa en clemencia Solo por su mente lo que pasa es violencia Matar y matar y el gatillo jalar Y ahora ya no piensa en lo que pueda pasar Entra guillado, abusando Se cree que tiene el mando Y en ver el enemigo que se mantiene chequeando Va preparando precisión en la jugada hasta que Emboscada, con mano armada Guerreando, batallando Responde municiones que aquel a que está soltando Van combinando son balas que van y vienen Mientras que el enemigo disparando se mantiene Uno en la frente y se te acabó tu juego Y tu madre solo pide que vayas con Dios al cielo Que vayas con Dios al cielo Lamentablemente todos en la calle quieren ser maleantes Quieren ser killer, killer Lamentablemente todos en la calle quieren ser guerreros Dile que no es fuego Dile que su madre es la que va a llorar Porque sabe que su cuerpo lo tiene que enterrar Dile que su madre es la que va a sufrir Porque sabe que su hijo ya no va a existir en el mundo Un dolor profundo en su cuerpo, en su alma Ya no encuentra calma en la noche despierta Piensa que su hijo le ha tocado a la puerta Otra vez se acuesta por supuesto en el llanto Llamando a su hijo que esté en el campo santo El pequeño niño que robó su cariño El que cuando grande quiso ser un maleante Lamentablemente todos en la calle quieren ser maleantes Lamentablemente todos en la calle quieren ser guerreros Dile que no es fuego Dile que su madre es la que va a llorar Porque sabe que su cuerpo lo tiene que enterrar Dile que su madre es la que va a sufrir Porque sabe que su hijo ya no va a existir en el mundo Porque todos tenemos derecho a la vida Se dice que uno queda huérfano cuando se pierden los padres Pero cuando se pierde un hijo no tiene nombre Aprende a valorar a tu ser querido Aprende a valorar la vida Aprende a valorar joven que me escuchas Tú no necesitas ser cristiano como yo Si así tú determinas no serlo Pero yo te ofrezco el Jesús que a mí me cambió la vida Y hoy grabo esta canción para cada joven Para cada madre que está sufriendo Mi oración para contigo, para con tu corazón De parte de Isaac, la voz Y desde mi tierra para el mundo Viva Puerto Rico Y desde mi tierra Y desde mi tierra